Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbrenos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Señor Dios, buenos días Padre, buenos días Jesús, buenos días Espíritu Santo. Dios, quiero alabarte, bendecirte en este nuevo día, quiero darte gracias Señor, quiero glorificar tu santo nombre. A ti, oh Dios eterno y glorioso, encomiendo este día, cada uno de mis actos, cada una de mis palabras, para que bendigas cada momento, para que bendigas a mi familia, para que bendigas Señor, mi cuerpo, mi alma, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Tú, oh Dios eterno y glorioso, bendito y eterno, en este día Señor, colmanos de bendiciones, que tu gracia, Señor, en donde nuestra vida, que tu amor Señor sane, nuestro cuerpo, nuestra alma, que tu amor Señor, nos libere, que tu amor Señor, restaure nuestras fuerzas, perdidas por el día de vivir, perdidas por los golpes del camino, Señor, de esta vida. Pero acudimos a ti, según la promesa de Jesús, de ayudarnos cuando en el medio camino, o a lo largo del camino, sintamos cansancio. A ti, Jesús, ayúdanos en medio de nuestro peregrinar en este mundo, y restaura nuestras fuerzas, aumenta nuestra fe, apiádate Señor, de nuestras necesidades y miserias. Glorioso Rey, que todo lo puedes, ten piedad y misericordia de nosotros. Gloria a ti, oh Dios bueno, gloria a ti, porque eres santo, gloria a ti, que todo lo puedes. Aleluya, Señor, en tu nombre. Alabo y bendigo, Señor, tu santidad, tu divinidad. Que tu gracia, Señor santificante, nos ayude a alcanzar la santidad a la que estamos llamados. y apiádate Señor, de nuestra miseria, ten compasión Señor. Líbranos Padre Dios, de las penas y castigas, las penas y castigos que merecemos a causa de nuestro pecado. a ti, Jesús amado, a ti, Señor Dios, apiádate de nosotros, apiádate de nuestras familias, de nuestros pueblos, y devuélvenos la paz perdida, que reine el amor en los corazones de todos los hombres. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a levantarnos de nuestras caídas. Gracias, Dios. Gracias. Y que en lo adelante, cada día, cada nuevo amanecer, podamos, Señor, con amor, comenzar cada nuevo día encomendándolo a ti, de tu mano, para que por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, seamos libres de toda acechanza, nos libres tú de todo mal y de todo peligro. Gracias, Señor. Y ahora, permíteme, Dios, glorificar tu santo nombre. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios, Padre, Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad y misericordia de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, y ahora, gracias, y permítenos comenzar este día, santo y bendito, de tu mano, guíanos, y acompáñanos, Señor, y que durante este día, y cada uno de nuestros días, mientras dure nuestra vida, podamos siempre, antes de hablar, preguntarnos cómo lo hubiera hecho Jesús, y antes de actuar, preguntarnos siempre, cómo lo hubiera hecho Jesús, cómo lo hubiera dicho Jesús, y cómo lo hubiera hecho Jesús, ayúdanos tú, Señor, ayúdanos tú en todo tiempo, y en todo momento. Porque creo, Señor, que para ti, oh Dios bueno, nada es imposible, y que tu amor y tu misericordia, son más grandes, que todas nuestras miserias, y todos nuestros pecados. Gloria a ti, aleluya, Señor, hoy y por siempre, bendito tu nombre, santo, eterno y glorioso, aleluya, gloria a ti, Señor Dios nuestro, por siempre, amén, amén, amén. Amén.